Costa Rica sumó 33 casos más de nuevo coronavirus en las últimas 24 horas. Según el reporte del Ministerio de Salud a este 27 de marzo, ya son 263 casos positivos. La región Brunca se mantiene en cinco, los tres en Pérez Celedón y los dos en Cotobrús. Este viernes, las autoridades anunciaron que una persona más se unió al grupo de recuperados. Ya sumamos tres recuperados. Recordemos que el estatus de recuperado significa que la persona dejó de transmitir el virus. O sea que ya el virus no está presente en las secreciones de la saliva. Entonces tenemos tres personas que ya se han recuperado y tenemos siete personas más que están en trámite para certificar dicha recuperación. Cinco personas continúan en cuidados intensivos. Hay nueve personas en este momento que están internadas y continuamos con cinco de ellas que están en cuidados intensivos con edades que van desde los 36 hasta los 66 años. El ministro de Salud volvió a llamar a no bajar la guardia en la lucha contra el COVID. Quiero enfatizar que cuando hablábamos de que habían 15 días que eran muy importantes, eso no significaba que tenemos que bajar la guardia porque posiblemente esos 15 días ya han pasado, pero esto va a durar más tiempo. Y yo cuando hablábamos de los 15 días era que teníamos que amarrarnos muy fuerte en las medidas de contención, más bien de distanciamiento social, de distanciamiento físico y de medidas de higiene, porque si no íbamos a tener muchísimos casos tempranamente. Pero siempre el riesgo está, el riesgo está porque el virus se está transmitiendo. En las últimas horas aquí en Pérez Celedón se ha visto mucha gente en las calles, por lo cual se pide precaución y recordar que la batalla contra el coronavirus continúa y que hay que quedarse en casa para evitar más contagios. ¡Gracias!